Esa noche parece un sueño lejano Aún no sé qué es La bebida Mala consejera Te crees dentro Pero te dejas fuera Ay, atrévete Súbete al caro Reina te trae sabor, calor Y travesura Que lo baile, que no pare Que queda la caravana Que lo baile, que no pare Que se quede hasta mañana Que lo baile, que no pare Que queda la caravana Que lo baile, que no pare Sal de la playa, casi me quemo De ahí que te vi, que casi me siento Facuna, la luna, de aquí te espero Por ti me levanto Marte, domingo, por ti me prendo De ahí que te sigo, me llevas preso Domingo siguiente te va al camino Por ti me levanto Polero Que lo baile, que no pare Que queda la caravana Que lo baile, que no pare Que se quede hasta mañana Que lo baile, que no pare Que queda la caravana Que lo baile, que no pare Sal de la playa, te vuelves loco De lunes a lunes que aquí te espero Camino, camino, con mal de cráneo Por ti me levanto Polero Vuelvo a la playa, casi me quemo Pacuna, la luna, de aquí te espero Por ti me levanto Marte, domingo, por ti me prendo De ahí que te sigo, me llevas preso Domingo siguiente te va al camino Por ti me levanto Polero Que lo baile, que no pare Que lo baile, que no pare Que queda la caravana Que lo baile, que no pare Que se quede hasta mañana Que lo baile, que no pare Que queda la caravana Que lo baile, que no pare Sal de la playa, te vuelves loco De lunes a lunes que aquí te espero Camino, camino, con mal de cráneo Por ti me levanto Polero Vuelvo a la playa, casi me quemo Recuerdo la noche, casi despierto Que lo baile, que no pare Que lo baile, que no pare Que queda la caravana Que lo baile, que no pare Que se quede hasta mañana Que lo baile, que no pare Que queda la caravana Que lo baile, que no pare Que lo baile, que no pare Que lo baile, que no pare Que no baile, que no pare, que queda la caravana Que no baile, que no pare, Monterón